Paterna entra mañana en la fase 3 de la desescalada, lo que supone que se eliminan las restricciones que se aplicaban en todas las franjas horarias. Habrá movilidad entre las tres provincias de la Comunidad Valenciana. Bares y restaurantes podrán abrir con el 75% de su aforo y se permitirá el consumo en barra. Las reuniones podrán ser de hasta 20 personas en domicilios y al aire libre. Cines, teatros, bibliotecas, auditorios y centros comerciales incrementan su aforo hasta el 75%. Se permitirán 50 personas al aire libre y 25 en espacios cerrados para velatorios y entierros. Las bodas pasan a tener un aforo del 75%. Se podrá hacer deporte en grupos de hasta 20 personas y se abrirán parques infantiles, columpios y espacios de juego para los más pequeños. Este virus lo paramos unidos. En Paterna, nadie atrás.